Hola, bienvenidos de nuevo, te diré en este video, los 10 países con las mujeres más bellas y sexys del mundo, y lo mejor de todo, explicaré a fondo en cuáles de esos países las mujeres necesitan urgentemente hombres. Lugar número 10, Estados Unidos. Como uno de los países más grandes de la tierra, con una de las poblaciones más diversas, las mujeres estadounidenses se destacan por encima de la multitud. Consideradas como amantes de la diversión, hay una razón por la que muchas canciones se han dedicado a las chicas femeninas de este país supercapitalista. Lo que diferencia a este país, es que la mayoría de las mujeres son de distintos tonos de piel, pero lo que abunda más son las mujeres con piel clara o blanca, o como les decimos los latinos, una guerrita. Muchas modelos, artistas y empresarias son de este país, y la mayoría de ellas son super atractivas, tienen un cuerpo con buenas curvas y por supuesto son millonarias. Por otro lado, las mujeres que pertenecen a la clase baja o media, son también muy atractivas, destacándose por su juventud, sensualidad y tono de piel. Un dato curioso, es que en Estados Unidos, se crearon la mayoría de las empresas de cine para adultos, lo cual sus principales actrices y modelos son mujeres estadounidenses. Para las mujeres gringas atractivas, es muy común que reciban invitaciones por parte de empresas que se dedican al entretenimiento para adultos, con la finalidad de trabajar con ellas, y hacer las estrellas del entretenimiento. Noveno país, Holanda. A menudo se descubre que las mujeres provenientes de Países Bajos son tan honestas como hermosas, las mujeres holandesas parecen ser capaces de encontrar el equilibrio entre sus perspectivas mundiales más progresistas con un aspecto más conservador. Suelen ser mujeres de gran estatura, con pieles pálidas y delgadas. Lo que ocasiona que Países Bajos entre en el top 10 de los países con las mujeres más bellas del mundo, son la delgadez, la estatura y el color de piel de sus féminas. Además, un dato interesante, es que en ese país, los hombres locales y extranjeros, suelen tener un gran fetiche por los pies de esas mujeres, debido al color y longitud del pie. La mayoría de las mujeres de este país, son rubias, y el 60% de ellas tienen ojos de color, lo cual para muchos hombres, representa la gloria tener descendencia con una holandesa. Países Bajos es un país muy atractivo para el sector turístico, debido a sus memorables e históricos lugares, y por supuesto, la belleza de las mujeres holandesas. Octavo país, Suecia. Se dice que después de siglos de asaltar tierras, los vikingos se llevaron a casa solo a las mujeres más hermosas que pudieron encontrar. Sus descendientes, las mujeres suecas de hoy, son famosas por ser altas, con llamativos ojos azules y cabello largo y rubio, sin embargo, su piel firme tiende a broncearse con el sol. Lo que hace que Suecia sea uno de los países con las mujeres más bellas del mundo, es que el 80% de esas mujeres tienen ojos color azul, y todas son rubias, lo cual combina perfectamente con el color de piel de sus habitantes mujeres. Al igual que Holanda, Suecia es un país muy atractivo para muchos hombres que buscan un amor verdadero, ya que la descendencia que te puede dar una sueca es grandiosa. Algo curioso y malo que ocurre con los turistas extranjeros o locales al visitar ese país, es que suben a las mujeres suecas a un pedestal, y las catalogan como diosas, o en otras palabras, se arrastran ante ellas, lo que genera que las mismas mujeres los vean como patanes inservibles. Así que si vas a visitar ese país sueco, con el objetivo de seducir a una sueca, deberás no ser arrastrado ante ellas, y mostrarte con dignidad y huevos. Algo que caracteriza a las chicas suecas, es que la mayoría supera los 1,70 de estatura, así que mi compa, si pretendes seducir a una de ellas, te va a quedar grande la yegua. Séptimo país, Dinamarca. Además de hermosas, las mujeres de allí no sufren de los tabúes con respecto a la sexualidad que la sociedad suele imponer, así que son relajadas, tranquilas, alegres, y viven la vida como mejor les parezca. Para ellas, lo más importante es sentirse cómodas consigo mismas, y disfrutar de los placeres que las rodean. Algo que diferencia a las dinamarquesas, por encima de las mujeres de otros países, es que suelen tener un espíritu aventurero y extrovertido, son muy liberales, les gusta vivir la vida, y difícilmente se detendrán para complacer las reglas de su marido. Las mujeres danesas tienen la piel de color clara, o blanquita, pero muchas de ellas tienen el pelo castaño o rubio, su estatura es promedio, no son muy altas ni muy chaparras, y algo que debes saber, es que están acostumbradas al clima frío, así que si deseas a una danesa, date a la idea de que ella va a preferir salir a un lugar en vez de quedarse empiérnada contigo en la cama. Dinamarca tiene a las mujeres más bellas del mundo debido a que sus chicas tienen actitud liberal, son alegres, extrovertidas, simpáticas y muy sociales. Sexto país, Ucrania. Su cutis y rostro en general provocan envidia, y por supuesto, más de un suspiro en los hombres, siempre están sonrientes y lucen orgullosas sus rubias cabelleras y cuerpos bronceados. Algo curioso de Ucrania, es que este país tiene más mujeres que hombres, así que lo lógico es que las mujeres ucranianas necesitan hombres, debido a que muchos de estos, fallecieron debido a los conflictos bélicos entre Ucrania y otros países. Las ucranianas entran en el top de las mujeres más bellas del mundo, debido a su color de piel, su tonalidad rubia, altura y físico. Por otro lado, es un país muy atractivo para los turistas, debido a su clima helado, sus lugares históricos y obviamente, sus ucranianas hermosas rubias. Así que si pretendes irte para allá, debes tomar en cuenta que tus posibilidades de quedarte con una mujer de allá, son altas, debido a que del 100% de la población de ese país, el 70% son mujeres, así que les surgen hombres, solo que si estás feo o eres poco atractivo, mejor no hagas el intento por seducir a una ucraniana. Quinto país, Rusia. Basta con ver a la preciosa modelo Irina Saik, para tener claro que las mujeres rusas son espectaculares, aunque bueno, debemos reconocer que la belleza de esta mujer es un tanto peculiar, pues parece una mezcla entre rusa e israelí, el caso es que la mayoría de féminas provenientes de este país son muy llamativas. Al igual que Ucrania, las mujeres rusas son hermosas por excelencia, además, un dato que te va a cautivar y emocionar, es que Rusia tiene más mujeres que hombres, debido a que durante las guerras, Rusia perdió a muchos hombres, y eso provocó que la descendencia de hombres tuviera un gran descenso durante los últimos años. Así que por lógica, a las mujeres rusas les faltan hombres en su país, y no sería mala idea que te fueras con el objetivo en mente de tratar de seducir a una rusa. Las rusas son famosas por su belleza debido a su pelo rubio, su altura y por supuesto su piel muy clara, además, Rusia tiene un gran número de actrices y modelos de talla mundial que cada día cautivan por su belleza y su físico en forma, con cinturita de abeja. Cuarto país, Brasil. Exóticas y sexys, así es como mejor podríamos definir la belleza de las brasileras, mujeres extrovertidas, voluptuosas y alegres, y ¿sabes qué es lo mejor? Que puedes encontrarlas de atributos muy variados, pues en Brasil la mezcla étnica y cultural es impresionante. Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, una de las modelos más hermosas de los angelitos de Victoria's Secret, son de este país. En Brasil, no todo es fútbol cancha, también entra Brasil en el país con las mujeres más hermosas del mundo, y todo el mundo lo sabe. Las brasileñas son reconocidas por su belleza debido a su cuerpo curvoso, su simpatía y exotismo, así que para un europeo, una brasileña es como una diosa. Grandes artistas, cantantes o modelos provienen de las favelas, Brasil tiene orgullosamente mujeres de talla mundial que compiten con europeas de alto calibre, así que deberíamos sentirnos orgullosos de que un país latino sea representante en la belleza femenina cultural mundial. Tercer país, México. Aunque no lo creas, México es uno de los países con las mujeres más bellas del mundo, e incluso, los estados como Guadalajara, Sinaloa, la tierra del Chapo Guzmán y Monterrey Nuevo León, son los países que, según estadísticas, tienen a las mujeres más hermosas del país. Lo que caracteriza por su belleza a estas mujeres, son su piel aperlada y su cuerpo con curvas, así que si eres de México, sabes que es común ver en cualquier lugar mujeres de buen calibre. Las mexicanas son una combinación entre mujeres introvertidas y extrovertidas, ya que debido a los problemas de seguridad que sufren las mujeres, es común que sean desconfiadas de los demás hombres y de las personas en general. Las mujeres mexicanas cada vez piden estándares más altos en cuestión de buscar al hombre de sus sueños, y eso en gran parte está mal, puesto que piden mucho y ofrecen poco. Segundo país, Colombia. Las colombianas siempre han tenido fama de ser las más hermosas del mundo, su belleza latina y variada impacta en los países vecinos, además de caracterizarse por ser mujeres perseverantes, con ganas de salir adelante, amables y alegres. Muchas mujeres colombianas famosas son actrices, cantantes o modelos, así que es un orgullo que en el top 3 de mujeres más hermosas del mundo, esté un país latino vecino. Lo que caracteriza a las mujeres colombianas, es su cuerpo bien formado, y su piel morena, la mayoría de ellas, tienen un cuerpo curvoso como si pareciera que tienen 10 años estando en el gym, pero en realidad es pura genética, así que las colombianas deberían sentirse privilegiadas por ser catalogadas de vivir en el país donde están las mujeres más bellas del mundo. Y en el puesto número 1, el país con las mujeres más bellas del mundo, es Venezuela. Con solo decirte que es uno de los países que más Miss Universo ha tenido, entenderás que sus mujeres son absolutamente bellas y encantadoras, voluptuosas, de cuerpos bronceados, rostros hermosos y de cabelleras sedosas. Es el único país que ha tenido 23 coronaciones de Miss Universo en el mundo, superando a Estados Unidos y demás países europeos. Las venezolanas se caracterizan por su alta estatura, su piel morena, su cabello rubio oscuro, y su simpatía, es por eso que muchos hombres famosos se casan con mujeres de Venezuela, debido a su exótica belleza, así que si pensabas irte a un país europeo en busca de una princesa, mejor ve a México, Colombia o Venezuela, ya que tienes más chance de quedarte con una de ellas. Como conclusión, es claro que no esperabas que los países latinos sean los que tienen a las mujeres más bellas del mundo, pero es la realidad, así que si vas a buscar pareja, mejor ve a alguno de estos países, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo.